bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma ghost es una banda completa su espectáculo ha ido alcanzando otro nivel y en sus planes está el poder continuar con su expansión pero en algunos sectores los han acusado de que el espectáculo y la imagen han tomado más protagonismo que la música tobias forge en una entrevista de archivo comentó sobre esto cuando le preguntaron que fue primero para él la imagen o la música cuando se creó ghost originalmente eran solo un par de canciones espontáneamente escribí algunas para complacer a mis amigos y nada más algunas de esas canciones originales están en opus eponymous y es escribí más la primera canción de ghost fue satan's nut que se convirtió en stand by him la escribí para mis amigos y les explique que satan's nut se trataba de un ser ángel demonio así esto se convirtió en algo más que un proyecto la verdad no sé por qué nunca ghost fue completamente en sueco la inspiración para la segunda canción ya estaba en inglés así que cambiamos completamente al inglés y dejamos el sueco por fuera el inglés es mi segundo idioma y no fue un problema cantar en inglés nunca fue un obstáculo en todo caso algunas personas estuvieron interesadas en participar en este proyecto y me di cuenta de que se suponía era un espectáculo de terror rock debía tener misterio pero la música siempre fue lo primero cuando subí los demos a myspace no había fotos de la banda no hubo ninguna foto hasta nuestro debut en el año 2010 así que la música nos llevó a donde estamos no la imagen no soy idiota y sé muy bien que la imagen es muy importante pero ghost no habría llegado tan lejos si la música no fuera la adecuada hace poco tobias forge comentó que aunque el espectáculo de ghost actual puede ser completo y entretenido visualmente si la música no fuera lo suficientemente buena simplemente no hubiera funcionado ghost es la mezcla perfecta de imagen historia y buenas canciones sígueme en instagram para contenido diario sobre ghost